Por los resultados medidos a lo largo de estos cinco años, los comités de defensa de la revolución provincial decidieron otorgar al municipio Santo Domingo la oportunidad de elegir al delegado directo al décimo congreso de los comités de defensa de la revolución. Andy Ruiz Ábalos, presidente de la comunidad de Manacas del municipio Santo Domingo, resultó electo como delegado directo de la provincia de Villaclara al venidero conclave cederista. Andy, a pesar de ser joven, es un joven que desde que inició en los CDR ha ocupado cargo en la dirección, se desempeña como presidente de su CDR por más de tres años, ha llevado el CDR a vanguardia nacional, tiene una alta iniciativa dentro de la zona, dentro del Consejo Popular Manacas y consideró tanto la zona como el municipio que fuera Andy el delegado directo de la provincia de Villaclara al décimo congreso. El joven de 17 años lleva sus estudios y sus actividades como presidente del CDR a la par porque cuenta con el apoyo de su familia y de su barrio, que es muy activo y unido. Siempre lo fui identificando como un líder innato en la comunidad, donde se desarrolló en los trabajos voluntarios, destacado en recogida de materia prima. Creó un grupo de WhatsApp que tenemos en el barrio, que se llama Gente del Barrio, y a través de ahí él divulga todas las actividades, medidas higiénicas, todo lo que él encuentra que sea de interés para el barrio, él lo divulga a través de ese grupo de WhatsApp. Es un gran honor representar primeramente a mi provincia en este congreso de los CDR, representar a mi municipio y a mi comunidad y a los cederistas que confiaron en mí y me han apoyado en las actividades que se realizan. Desde Villaclara, Diana de la Concepción Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Súmate a nuestro canal en YouTube! Y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. ¡Ah, y no olvides darle a la campanita! Así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMACC WM, ahora en YouTube.